Nuestros padres vivieron de una agricultura de subsistencia. Cada familia disponía de pocas vacas, cuyo número correspondía a la extensión de las praderas, a los pastos en alta montaña que los animales frecuentaron durante el verano. La medida de las tierras se achicaba con cada nueva generación, así muchos hijos de grandes familias no tuvieron otra opción que emigrar. De este modo, entre los años 1850 y el inicio del siglo pasado, muchos de mis compatriotas han escogido a la Argentina como país de inmigración para iniciar una nueva vida. Queridos amigos, me pregunto a menudo, ¿qué habrán pensado o sentido estos inmigrantes cuando, bajando de un barco que los llevaba desde Buenos Aires, cansados por un penoso viaje, han puesto pie en esta maravillosa tierra sin fronteras, sin montañas áridas, en verano y en invierno, avalanchas que tronaron desde las altas cimas? Tengo un profundo respeto y viva simpatía para estos y otros inmigrantes que han creado la Argentina. Con el sacrificio de su vida, han realizado su sueño y, al mismo tiempo, construido una patria para una multitud de pueblos. Como suizo en Argentina, no me siento solamente orgulloso porque muchos descendientes de mi patria perpetúan en Argentina la fe y las tradiciones de nuestros padres, sino porque continúan dando testimonio de los altos valores que han heredado. Uno de estos es la cultura del trabajo, que no solamente los ha hecho libres, sino que también les ha restituido la dignidad que la pobreza les había robado. Por lo tanto, la memoria del pasado nos une para una colaboración siempre más fecunda. Omanejajeando a la comunidad suiza en Argentina, me viene en mente la palabra de la Biblia. La semilla arrojada a la tierra y muerta ha dado fruto. Es por lo tanto, mi augurio, que los descendientes de suizos continúen cultivando la memoria de sus orígenes para ser siempre más argentinos, hijos e hijas de este pueblo con múltiples raíces, y para realizar el sueño de sus padres que han vivido para crear una patria nueva, próspera, justa, pacífica y libre para sus hijos y las generaciones futuras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!